¡Suscríbete! Juego consumista, nos damos cuenta que el 14 de febrero es el día inventado para que los pendejos compren cosas para otros pendejos Porque si tu esposo, tu esposa o tu novio o tu novia te quisiera a la verga diario te mandar a curacioncitos o a la semana o al mes Pero ¿por qué un pinche día al año? O sea, ¿en qué cae toda esa espendejada? No, me acaban de dar un booster, un booster de 24 horas que ya no he usado porque estaba valiendo verga Y vamos a irnos a la pinche arena de los muridos a matar zombies mientras hacemos una review Como que en esa una review, un bejo, una review random de este pinche día de los enamorados Ay verga, se me olvidó apagar el, se me olvidó apagar el pinche facebook, así es que va a estar sonando, lamentablemente, ya empecé Bueno, eh, tengo dos, eh, tengo un litro y medio de soda, así es que esto va pa' largo Eh, hablemos del día de San Valentín, porque muchos me han, ya, 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 o sea, se volvió, se volvió En serio, se volvió tema de conversación Me encanta wey, inicio todos los videos y saben que me callo para escuchar la voz del... La voz del comentario, esta tinitzi Bueno, volviendo al tema de San Valentín, señores Mucha gente ya llegó a mi facebook que wey, como superaste la ruptura y que... Y que vale verga la vida el 14 de diciembre, el 14 de febrero Y que no tengo novia y que me batearon y que no sé qué Señores, déjenme decirles algo A mí me habrán... me habrán dicho... verga, lo que tú quieras Pero... vamos a ser sinceros Así a la facilita Vamos a hablar sinceros porque yo no vengo a inventarles pendejadas Yo no vengo a hacerlas de psiquiatra Yo les vengo a contar experiencias mías personales Y ustedes dependen de cómo las tomen Si quieren hacerme bullying, bienvenidos Pero yo soy inmune al bullying, así es que a la verga Pero bueno Lo que pasa señores Es que... me va a estar chingando el facebook Y no puedo desactivar el pinche facebook A ver... Si puedo desactivarlo, pero me da hueva Eh... bueno Lo que pasa señores Es que... Me caga, deja de hablar pinche comentarista Pero bueno Lo que pasa señores Es que... Cómo superar una ruptura O cómo pasar el 14 de febrero Sin sentirte mal Porque vas a salir Y vas a encontrarte todas las parejas Y te vas a dar cuenta que nadie te ha regalado un peluchito Señores Tengo 22 años He vivido bastante He vivido bastante 22 años, wey Para mí, para mí, wey Yo ya viví un chingo de cosas Por lo cual puedo darles, no sé O sea Consejos de cosas que ya viví O sea No les digo nada de que cómo ser papás O que cómo ser abuelos O sea, no O sea Hasta... O sea, la jurisdicción que me toca Cómo superar una ruptura amorosa Número uno Tira todo a la verga Todo tíralo O sea Todo lo que le hayas regalado Todo lo que te haya dado O lo que tú le has dado A la verga Olvídate de todo eso Tíralo Regálalo A la verga No lo tengas ahí Porque si lo ves Te vas a deprimir Así Lo que es, wey O sea, la neta A la verga Me asusté Mira, se convulsiona Bueno Señores Lo mismo pasa con Madfinger Games O sea Nos bajaron el precio de las Will West Para que les compremos O sea Es cualquier juego Cualquier juego Que la venta especial del 14 de febrero Y que la verga Y que no sé qué Y que tu mamá entanga Y que doña chona Y... Señores 14 de febrero Es una fecha inventada De un pendejo Que metió muy machín la pata Yo creo que Ese vato La ha de haber cagado Bien machín O sea De que el verbo de La cagaste tan feo, wey Que tu esposa Tu esposo Estuvo a punto de mandarte a matar, wey Porque Porque ha pasado, o sea El 14 de febrero, señores No es importante Porque es una fecha inventada Solamente para que la gente consuma Así como Navidad O sea Como Navidad Sabemos que Navidad Tiene un significado Así el 14 de febrero Tiene un significado Halloween Tiene un significado Pero todo, señores Todo se ha convertido Todo, todo Se ha convertido En mercantilismo Feo y corrupto Y por todo esto Nos referimos a Que todo te lo venden Bien pinche caro Vas a la tienda de regalos Por ejemplo Vas ahorita a la tienda de regalos Están putas O sea Pinches precios, wey Parece que te Parece que te están robando Los putos, wey Solamente que no te están apuntando Con una pistola, wey La que te está apuntando Con una pistola Es tu novia, wey Tu novio Con una cara de A ver cabrón Si no me vas a regalar nada Te voy a odiar el resto de tu vida Pero por qué, señores Por qué pasa esto O sea El 14 de febrero En mi opinión Es una pendejada Tengo 22 años Los 22 años Que he pasado Nunca la pasé acompañado Nunca la pasé acompañado Jamás 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 la pasé acompañado Señores Jamás En mi puta Puta Vida Siempre fui el raro Siempre fui el que nadie quiso Siempre fui el raro Otra vez ¿Por qué no? O sea A la verga O sea No entiendo por qué la gente Empieza a estar chingando con el No, wey Es que Es que tú no conociste el amor verdadero Y que Verga Yo he conocido el amor verdadero Y lo que tú quieras Y mírame cómo estoy Estoy completo No estoy llorando Con una pinche almohada Como cualquier película Pendeja Te hace ver Señores No sean putas Hay que saber que Que la vida es injusta Todos sabemos que la vida es bien puta Que la vida nos trae problemas Que la vida nos trae de todo Así es que ¿Cómo superar esto, señores? Lo primero que hay que hacer Es Dejar de ser unos pinches amargados No porque no te hayan regalado Nada en tu vida No porque no tengas novia No porque No porque Odies el pinche de San Valentín Por estar solo Te vas a poner a Estar de Grinch ahí O sea Estar bien pinche pendejo Valiendo verga Y que Oh, que odio el 14 de Valentín Y estar llenando tu pinche muro Con cosas como Como Wey Me rento este 14 de Febrero Wey A la verga Si nadie te quiso el 14 Si no nadie te quiso Antes del 14 de Febrero Ahora seguramente Te van a rentar Cabrón Nadie va a pagar por nada O sea Ata la verga Deja de publicar pendejadas Ni indirectas Ni nada Tú sigue tu pinche vida Sigue la normal Wey O sea Aprovecha las pendejadas Como esta de Madfinger Que nos va a regalar Unos premiesitos pendejos Que no sirven para nada Porque Bueno 24 horas de pinche daño Yo creo que Vas a jugar una hora De esas pinches 24 horas Según si tienes computador En tu casa En mi caso Yo tengo una computadora En mi casa Y no me la llevo Jugando esta madre Así es que ¿Cuántas veces Voy a usar esta madre? Bien poquitas O sea Antes nos habían dado Un pinche Perk De ¿Cuántas? De una semana Creo que nos dieron No me acuerdo Cómo estuvo No me acuerdo Pero nos dieron Pero nos dieron un putero O sea Si me acuerdo Que nos dieron Un putero Duró Un chingo Tanto Ah Creo que era de velocidad Cuando me lo quitaron Me sentí gordo Cabrón Ya me había acostumbrado Caminar en chinga O no sé si era ese Pero ustedes recuerdan Ustedes recuerdan Señores Estadísticas De mi canal Y hay gente De 20 ¿Cuánto? Casi 30 años Viendo mis videos Y yo tengo 22 años O sea que What the fuck Hay gente que mira mis videos Y es bastante la gente Son más Adolescentes Adolescentes Adultones Como yo O sea Personas que ya saben De lo que hablo Y son muy poquitas O sea Las estadísticas de niños Que tengo en mi canal Son muy poquitas O sea Como que Mi canal es más juvenil O algo así No sé cómo decirlo Pero Mucha gente Aquí ya sabe Ya sabe lo que es rasurarse Mucha gente ya sabe Lo que es la regla O sea Toda la gente Ya sabe O sea Ya sabe Y no porque el pinche internet Nos haya dado esas ventanas No Porque Ya estamos grandes O sea Ya estamos grandes Ya nos dieron esas clases En la escuela Ya nos dieron esas pláticas En la escuela Y la escuela O era ese ¡Vuelase libre! Pero bueno Señores Hay que saber Que Que no hay que estar De pinches amargados Es solamente otro día Y sí Mucha gente En este momento Cualquier Por ejemplo Cualquier niño rata estúpido Va a llegar y decir ¡Ay! De que tú no eres nada De que no sé qué Que tú te pusiste a llorar Cuando te cortó la novia Señores El video de Josh YouTube Tiene algo en la descripción No sé si lo leyeron Pero ahí dice claramente Incluso los que me fueron Y me preguntaron al Face Incluso los que me preguntaron En el Ask Se dieron cuenta Que No era la razón No era la razón De ¿Por qué dejé de hacer videos Una semana? O sea Dejé de hacer videos Una semana ¿Por qué? Por varias razones O sea No nada más Una pinche razón De que me cortaron Sí, me cortaron Me dolió Sí Estuve agüitado Pero Pero Aquí va el pinche pero Para esos niños ratas Que no leen la descripción Que se la creen De muy verga Y realmente no sirven Para nada más Que para estar chingando A su madre Les voy a decir que Se ven a la verga Les invito A que se desuscriban Y se vayan A la verga Porque ustedes no son Nada para cuestionar A la gente Ustedes no son Nada para estarme Cuestionando a mí ¿Y qué? ¿Y qué haces Cuando alguien te molesta? Nada O sea A la verga Lo mandas a la verga He baneado A muy poquitas personas De mi canal Que no puedan comentar Aún así Les he dado el privilegio De dar dislike Todos mis videos Güey Tienen de 2 A 6 dislikes Y tienen como Un puta madral De reproducciones Significa que es el mismo Pendejo Una y otra vez Dándome dislike O sea Yo les invito A que den dislike Si no les gusta mi video Y si les gustó Pues denle like O sea Así güey Así funciona El dislike güey ¿No te gustó el video? Pues ahí está Entonces Si no te gustó el video A muchos no le debió Haber gustado el video ¿Sí o no? Eso es lo que quiero Que entiendan Si a ti no te gustó El video ¿Por qué a un chingo Puta madral De personas Si les gustó? Lo que pasa Es que esas gentes No sé que traen Contra mi Pero siempre va a haber Gente atrás de mi O sea Realmente Ay que joto Se escuchó eso Gente atrás de mi Bueno Lo que pasa señores Es que aprender a lidiar Con esas pendejadas Siempre va a haber Gente envidiosa Siempre va a haber Gente enfadosa Más ustedes Deberían saberlo Un ejemplo Un ejemplo De esas pendejadas Es de El típico gordito Enfadoso Que te estuvo cagando La vida En la primaria O en la secundaria Bien enfadoso Puro pinche bullying Que era una pinche Que era un pinche puer Que era un cerdo Una asquerosidad Que no sabías Cómo aguantaban Era un pinche fortacho Un pendejo Que nomás Valía verga Todo el pinche día Y no sabes Ni cómo pasaban Las clases Pero al final Así es señores Al final Siempre va a haber Alguien que nos Cague el palo Y yo por dos O tres dislikes O seis dislikes Como les digo No me afecta Porque yo sé Que es el mismo pendejo Una y otra vez Dándome dislike En todos los videos Y no es que digo Que se haga multicuentas No Es que todos los videos El wey ha de entrar A hacer eso O sea A venir a darme dislike Y a mi que me importa Que no te guste mi video O sea Es solamente para ese Uno o dos O sea No estoy seguro O sea Estoy desvariando O sea ¿Qué me importa a mí Que no te haya gustado Mi video a la verga? Cuando hay un chingo De persona Que le gusta mi trabajo Wey Que le gusta mi Mi forma de comentar O sea Si no te gusta algo Pues vete a la verga O sea Es una ley universal Wey Es una ley universal Y lo mismo pasa Con el día de Valentín Wey Es el día con Es el día con Valentín Supera el pinche día Wey No mames No va a estar Toda tu pinche vida De amargado Vete de puta Si tienes dinero O sea Lo que es señores O sea Hay que Hay que saber Hay que saber Que ya estamos maduros Y estamos grandotes Para pendejadas Y ya wey O sea Lo que es ¿Por qué vamos a estar Siempre valiendo verga Con el Ay Que nadie me quiere Todos me odian Si nadie te quiere ¿Cómo verga naciste? Wey ¿Por qué tu mamá te mantiene? ¿Por qué tu papá te mantiene? ¿Por qué tu abuelita Te mimó cuando eres niño? Y si no Pues ni modo A la verga No te tocó Pero a mi me quiso mucho Mi nana Me quiso mucho Me amó un putero Fue la mejor persona Que conocí en mi vida Mi nana Era una pinche diosa Y daba unos putazos Uta madre Daba unos putazos Que no se imaginan O sea Ningún putazo Es tan fuerte Como el de los abuelos Así A la verga O sea Mi nana Era una riata A mis respetos Era de esas Que agarraba un cable Y te pegaba O con la pinche mano pelona Te dejaba una marca Que parecía tatuaje Pero es en serio señores O sea Es en serio Hay que dejarnos de mamar Todos sabemos Que a la verga El 14 de febrero Y todos sabemos O sea El 14 de febrero Es el sábado Que es mañana ¿Cómo se la van a pasar Ustedes? No sé Yo me voy a ir a un evento Yo me voy a ir a un evento Que se llama El Kokoro Fest O algo así Que va a ser Aquí va a ser en mi ciudad Son de los poquitos eventos Que hay Pero prefiero irme a un evento Donde no conozco a nadie A ir a socializar Con gente que no conozco O sea A pasármela Todo el pinche día De pinche Grinch Todo ogro ahí En la computadora Oigan señores Sálganse a la verga De su casa O sea Y no es porque Y no es porque Les quiera hacer de pedo O sea De que O sea No es que se las quiera hacer de pedo Yo tampoco los voy a regañar De que Güey Hace esto Hace el otro No Les digo que Que deben hacer O sea Súperalo güey Súperalo Las cosas Si tienen que superar Se te cayó una mano Lo tienes que superar Y seguir adelante Güey Hay gente sin piernas Hay gente sin mano Y tú te andas llorando Que porque la vieja Te rompió el corazoncito Y que la ve No güey A la verga Me harta Y no No estoy enojado No estoy enojado Simplemente que estoy enfermo Y estoy forzando la voz Para hablar Por eso se oye mi voz Muy fuerte O sea Pero es en serio señores Hay que dejarnos de mamadas Ya Déjense mamadas Ya Ya supérenlo Si no te van a amar Todavía no Pues cómprate el amor Búscate un puto Una puta O sea Mínimo que esté bueno Buena cabrón O sea Pásate el 14 de febrero Con amigos O De su pinche plano Yo creo que A huevo Yo creo que deberías mínimo Mínimo hacer el intercambio Van a decir que no Que no hay un intercambio En todos los lados Hay un intercambio de regalos Métete al intercambio de regalos Güey O sea Métete Y nada te cuesta Bueno si te cuesta dinero No Pero O sea El intercambio de regalos Vas a recibir un regalo Y vas a dar regalo O sea Ya te quitas lo pinche amargado Recibiste un regalo Güey O sea Sé que es una mamada Sé que es conformista Pero hay que conformarse Señores Muchos soñamos Con ser astronautas O ser detectives Y O ser policías Chingones de Nueva York Como las películas Pero al final nos dimos cuenta Que no era posible Y seguimos nuestra vida Como si nada O sea Yo estoy consciente Que a la verga Yo no estoy seguro Ni de que chingados Quería ser de niño En serio No me acuerdo Me quiero acordar Güey Estoy buscando De hecho En mis carpetas De niño Ya llegué al kinder Y todavía no encuentro Que chingados Quería ser Güey O sea En serio Todavía no encuentro Que quería ser Porque en todo momento Alguien nos debió Haber preguntado Güey ¿Qué quieres hacer De grande? En mi caso Güey No estoy seguro Pero estoy seguro Que no lo logré Que no No lo logré O sea Todos lo hemos pasado Que nos van Y nos hacen una pregunta En un examen O algo así Que nos dicen Güey ¿Qué quieres ser de grande? Entonces Tú vas y respondes Oye yo En 10 años ¿Cómo te visualizas? Y tú No me visualizo Haciendo películas Y que no sé Qué chingados Y si te acuerdas Si te acuerdas Y te vas a doler Porque Porque déjame decirte Que no eres el único Que le ha pasado Y va a seguir pasando Es algo que va a pasar O sea Es algo que va a seguir pasando Por el Como dice uno Por el siglo De los siglos A menos Es algo que va a seguir pasando La gente no cumple Sus objetivos Tú no cumples Tus objetivos Las dietas Dejan de ser efecto O sea Hay que aceptar Güey Hay que conformarnos Estamos vivos Güey Todavía tenemos Todavía tenemos Una larga vida Bueno No muchos Porque hay unos Que se van a morir En cualquier momento Yo estoy seguro Que voy a llegar lejos En la vida Y no por ¿Cómo se dice? Y no porque sea un pinche ¿Cómo se dice? Una persona que coma miel O que haga ejercicio diario O sea No O sea No mames Yo me voy a morir Primero que ustedes Yo me la llevo tomando soda Y Y No sé Qué más decirles O sea Hago corajes diario Técnicamente Güey Me voy a venir muriendo De una pinche morragia interna Con 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 pendejadas Y cáncer Y Y puras de esas O sea Tengan en cuenta señores Deben tener en cuenta Todo eso Tengan en cuenta Que Que es imposible Vivir para siempre Y si te mueres Valiste verga O sea Como yo lo veo Valiste verga Si te moriste Y no sé si hay gente Todavía escuchando esto Porque Técnicamente Le estoy echando de la madre A todos Y No hay problema O sea O sea 14 de febrero Es una fecha Para pasártela Con tu novia No Ni con el novio Ni con el amante Ni con nadie Es una pinche fecha Normal Donde la gente Te obliga a comprarle algo A la verga Como si Como si el cumpleaños No le hayas regalado Mil millones de cosas Como si Espero que entiendan Espero que entiendan Cuál es el punto Que Que muy a huevo Quieren que le regalas Ay no me regalaste No el 14 de febrero Ay me voy a morir Que me veas jugando Amor eterno Ay que no sé qué Bueno cabrón El amor eterno No se No se mide En pinche dinero Así es que a la verga Estate quieta Pinche lagartona Traga monedas Ay que Que el novio Quería que Que el novio Quería sexo Para Para el Para San Valentín Andate a la verga Puto No quiero quedar embarazada Así No es que con condón Y que no sé qué A la verga ¿Sabes qué? Cualquier persona Que anda diciendo Wey Dame la pinche panocha Cualquier que diga A ver puto Vamos a tener sexo Da Cómprame cosas Y hagamos cosas No wey Yo la mandé a la verga O yo lo mandé a la verga Así O sea A la mala wey Como chingados Te van a obligar a hacer algo O sea No mames Ya ni mi mamá wey En serio Ya ni mi mamá Ella en mi vida En mi vida Me ha obligado a comprarle nada Wey En su cumpleaños O en el día de las madres No wey O sea Pues el día de las madres Le tienes que regalar algo No O sea Porque es un día Que se celebra una vez O sea Son fechas así Pero al final Son regalos de freifas Y sorteos Y Ustedes saben lo que digo Ustedes saben lo que digo Que Que en la fiesta de la escuela Y que el día de las madres Y que no sé qué Que la amas mucho el día de las madres Wey Llámala todos los días No mames O sea Tu mamá se te va a ir En cualquier momento No te O sea Como dicen Dios te la está prestando Es que es en serio wey O sea Aprovecha Aprovecha Y el vomitron hacker No falta wey Pinche vomitron me dio wey Y yo estaba cubierto O sea Es que en serio señores Cosas como el día del padre O el día de la lechuga O Halloween Aprovechenlas wey Sé que no es una cosa Que querían escuchar O sea Yo superé ¿Cómo superé la ruptura? De hecho no la superé Simplemente Era temporada de exámenes En mi escuela Ustedes saben lo importante Que es un Que es un examen wey O sea Es importantísimo Un pinche examen Define la calificación De tu pinche Boleta Cartilla O futuro Así es que a la verga Tienes que estudiar Y no porque seas el pinche Cerebrito matado No vas a estudiar Todos tenemos que estudiar wey Todos Ábrete perra O sea Inclusive Yo creo que Steffi Ha de haber estudiado wey Para dar tanto buen madrazo O sea No creo que haya aprendido De la nada Que le dieran un tubo Y que automáticamente Hubiera aprendido A tirar madrazos O sea Este Steffi Debió haber estudiado Donde más te duele Para bajarte tanta puta sangre O sea Quiero que entiendas señores O sea Estudien wey Estudien Como superar una Una ruptura amorosa Como dicen ustedes O que no acepto ser tu novia Pues mándalo a la verga Si no te ama Pues no te amo Es que es en serio wey Es que es en serio No se que quieras que te diga Que le mande serenate Que no verga Si no te quiere No te quiere Y ya O sea Acéptalo a la verga Y buscate otra O otro A lo mejor Tenía el pito chiquito Y no te iba a satisfacer O a lo mejor La vieja era demasiado puta Y quería dinero O sea Nunca vas a saber Solamente que si te dijo que no A la verga Deja de pelear por ella Mándala a la verga Mándalo a la verga Y ya Se acabó el problema Fin 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 Al señor pollo Le caga el 14 de febrero Le caga O sea ¿Por qué? Porque el señor pollo Porque el señor pollo Se muere Se muere Cada Cada qué Cada ciertos minutos Fin si el señor pollo Anda muriendo a cada rato Es como Kenny Se muere Para volver a revivir Y luego Para volverse a morir Y el güey Aceptó su cruel destino En estarse muriendo A cada rato Pero revive El puto Entonces Si se te murió El amor a ti Pues también revive No sé si se acuerdan El Dragon Ball Z Cada rato mataban a Goku Y técnicamente Nomás lo podían revivir Tres veces Y que no sé qué Y al final lo revivieron Un puta madral de veces Es la misma señores Es la misma No entiendo Por qué Por qué le hacen tanto de pedo Si creen que el dog Les va a decir Ay pobrecito Ven para acá Te voy a abrazar No güey A la verga Te voy a arraputazos Y te voy a decir Güey madura No chingues A mí me pasó lo mismo A tu mamá Le pasó lo mismo A tu abuela A tu abuelo A tu perro Le pasó lo mismo Y si no tuviste un perro Cúmprate un perro Cabrón Para que veas Que también le va a pasar Es que en serio señores Así funciona la vida Y si no te adaptas a la vida Te va a cargar la verga Como a cualquier persona normal No eres especial en este mundo No eres el único No eres el centro del universo Que se te bajen los huevos De donde los tengas Se te bajen Porque Porque tienes que aprender Que la vida es culera Y que las cosas No siempre van a salir Como en las pinches películas Lo peor que puedes hacer Es creer que la vida Es una película O que la vida Es un Una novela Y que romántica Y que Búscate tu propio destino Cabrón Y que Si no vas a recibir regalo ¿Qué? ¿Te vas a morir? Gente que se suicida Que porque no le enviaron Un regalo Y que Y que lo cortaron Antes del 14 Ay wey A mi me cortaron Me cortaron Antes del 14 El 14 de febrero Y no estoy llorando No me estoy muriendo Voy a tomar soda Que rica soda Le falta hielo Le falta hielo Pero como estoy enfermo No me puedo tomar hielo Es un simbolismo señores Es un simbolismo Estas fechas No son Fechas importantes En realidad Hay otro cabrón Preguntándome Por la actualización Si señores A todos nos llega La actualización Al mismo tiempo Cuando tenemos Descargado el juego Pero bueno Mucha gente no lo entiende Y no se O sea Y aqui afuera Hay una gente Que esta haciendo llorar A los pinches niños Porque les encanta Hacerlos llorar Pero asi es la vida señores Asi es la vida Y me da vergüenza Me da vergüenza Que la gente Sea muy pendeja Y no porque yo diga Ah soy superior No a mi tambien me paso A mi tambien me ha pasado Me sigue pasando O sea No porque No porque Ahorita no me vean Fragil No significa Que no me haya pasado Que no me haya dolido O sea a mi tambien me dolió O sea Me dolió Bastante me dolió Que me hayan dicho Sabes que No me gustas Sabes que Te quiero como amigo Sabes que Dame que darnos un tiempo O sea Eso duele Duele bastante wey Una patada en los bajos O que te hayan dado Un pezcón En los En las boobies Asi duele wey Y las mujeres saben Lo que les digo O sea Por ejemplo Ustedes lo que necesitan wey Es ponerse En los zapatos Del otro Ahora va a haber Una sección llamada Una sección llamada Ponte en los zapatos Del otro sexo Bueno Primero que nada Fantasías de los hombres Wey Hay un putero de fantasías Y como hay fantasías Las mujeres También tienen fantasías Pero mucha gente Se vuelve Indiorante Una combinación De ignorante Y de indio Del verbo De que creen vivir En una pinche prehistoria Donde quieren matarte Con un hacha de piedra Y un arco Cuando hay pinches Misiles Y torretas Automáticas O sea Hay que adaptarse señores Y les voy a decir Muchas cosas Que no debería decirles Primero Chicas Si el Si el pendejo Quiere que abra las piernas Mándalo a la verga Asi Mándalo a la verga Nada de sexo oral Nada de sexo anal No Que voy a usar condón Yo que te amo Que dame el tesorito Que te voy a demostrar Que te amo Que tengamos un bebé Porque quiero vivir contigo Vente a mi casa a vivir Mándalo a la verga Este wey quiere coger Todos los hombres Queremos coger Todos Todos queremos coger Todos Y queremos Escuchen Yo también quiero Pero yo soy suficientemente Responsable Como para decir ¿Sabes qué? No La verga No Si me pusieron una puta Si me pusieron una puta Diría que no Porque soy muy desconfiado De todos soy desconfiado yo Y creo que con eso es bastante Y los hombres Escuchen Las viejas Si te abren las piernas A la primera O a la segunda Son putas Y no van a durar No te van a durar No te aman Están experimentando Y no me quejo Con el pinche Sexo premarital Y que pendejada Y que no sé qué Si no soy nadie Yo wey Para darles explicaciones Pendejas Ustedes deben saber Lo que está bien Lo que está mal Ya están grandotes Y si no están grandotes Aprendan Putos Aquí el dog les está diciendo Hombres Ahora para ustedes Las mujeres Tienen que aguantar Bastante Esas pinches dos cosas Que ustedes llaman Atractivo O sea Las boobies Ustedes creen Que porque están bien Pinche grandotas Va a estar bien buena La vieja Señores Las boobies Son unas pinches Glándulas mamarias Si se oye culero Se oye para darle risa Pero se llaman Glándulas mamarias Y que hacen esas madres Le dan de De comer a los hijos Así es como las vacas Wey Así es como las vacas Quieren que les arruine Quieren que les arruine La clase de sexualidad Y quieren ver a las mujeres Con asco Bueno Ahí les va putos Las mujeres wey Son propensas A Más de Seis mil Enfermedades A la verga Seis mil Enfermedades Por culpa De sus aparatos Reproductores Y glándulas mamarias Ahora si cabrón Atrévete a acercarte A una vieja Que esté Que esté enferma Y ni siquiera se dé cuenta Ahora si cabrón Meten los huevos A ver que pasa Ya valiste verga Y no ocupa hacer sida Y no ocupa hacer nada de eso Con una pinche enfermedad Que ella no sepa que tenga Tú ya valiste verga Por andar de caliente Mujeres Andense a checar Chequense Periodicamente ¿Por qué? Porque si no se checan Van a chingar a los hombres Que quedamos Hay poquitos hombres ¿Por qué? Porque tener pito No significa que seas hombre Significa que eres un pinche varón Y ya Ser hombre Ser hombre Es muy diferente Ser hombre Es hacerse responsable De tus actos Es ser recto Ser derecho Aceptar las cosas como son Y las que no son Pues ni modo O sea Ustedes ocupan hombres Hombres No ocupan pinches varones Fortachones de cerebrados Porque cualquiera que tenga pito Se dice hombre Y no No son hombres Son un pinche invento Y hay mujeres Que se llaman mujeres Cuando no son mujeres Son unas pinches Son hombres Con Con boobies Y sin pito Y luego no Y luego que la gente Ay Pinches Pinches personas Pinches vatos Puberto No me da risa Me da risa Todos los hombres son iguales Y creo Si señoritas Todos los hombres somos iguales Tenemos pito Tenemos necesidades Así Se acabó Pero hay mucha Hay mucha variedad de hombres Y no me refiero a colores Negro Chino Taiwandés Y negro otra vez O sea No Por muchos nos referimos a que Cada uno es diferente Por como piensa No va a decir que es la misma Un vato que creció Toda su vida en la iglesia A un pinche vato Que creció en la calle Rapeando Y pidiendo dinero No No es la misma Eso es lo que Las pinches mujeres No entienden Que porque Te rompió el novio Que te falló Estúpido ¿Por qué? Porque te gusta andar con cholos Te gusta estar en malas amistades Estúpido morra Lo siento O sea Con cualquiera que le preguntes No Que no Y que no Y que A la verga El amor es tan complicado Que me da risa Pero por el verbo De que Les pasa Y no importa Cuantos videos Pendejos vean No importa Cuantos videos vean Y se rían Y lo que tú quieras Les sigue pasando Entonces ¿De qué se ríen Pendejos Si se les está pasando Si les pasa Es lo que me da risa Que Que no importa Cuantos anuncios Publicitarios de condones O cuantos anuncios Publicitarios de De enfermedades Pasen por la pinche tele Sigan pasando Las pendejas Que pasan Les voy a decir Un secreto Las mujeres No pueden dormir Boca abajo Saben la tormenta Que deben pasar Las mujeres Cabrón No poder dormir Boca abajo Porque sienten Que se asfixian Por la culpa De esas dos pinches Cosas que tienen encima Pinches Grandulas mamarias Mientras más grandes Más sufren Todo el día Cargando 20 mil kilos 20 mil kilos De pinches Boobies Wey Y luego Deja tú Deja tú Luego los hombres Tienen Luego los hombres Tienen la fantasía De dormir encima De esas dos cosas Como si fuera Almohada Sabes que Vete a la verga Puto Pesan como 100 kilos Y luego Todavía te quieres subir Señores No son almohadas Verga Sé que tu cabeza No tiene cerebro No No debería pesar tanto Pero pesa Mujeres Háganse respetar No sean putas Nada de que Ay Lick Me publico Lick Paso en tu perfil ¿Qué número me das Del 1 al 10? No wey Igual hablo de ti misma Cabrón Tú di A ver Le voy a preguntar A estos weyes Cuidado con los Mejores amigos Los mejores amigos Te quieren cochar A la verga Es de ley Cuidado con los mejores amigos Se le dicen Tengamos sexo Te van a decir que sí Son Son parejas ¿Cómo se dice? Son parejas Esperando su turno Y si hay mejores amigos Que no quieren cogerte A menos que sean gays O a menos que después No tengan otra morra Pero Eh wey Somos hombres Si nos dicen Quieres tener sexo Vamos a pedir Vamos a pedir sexo wey ¿Por qué? Porque sí Ay mierda O sea Es una pendejada Es como decir Es como decirme a mí Oye dog No quieres esta soda Esta soda de 3 litros Verga Te voy a decir que sí wey Porque amo la soda Es la misma con Es la misma wey Es la misma con el Es la misma con el sexo Es la misma con el dinero Es lo mismo con el chocolate Mientras no seas alérgico Mientras tengas todo completo Le vas a llegar Es de ley Que si abren unos tostitos Tú vas a ser el primer cabrón Que vas a querer meter la mano A la bolsa Entonces La cosa va La cosa va En que a ustedes Les hace falta Les hace falta Como dice Educarse más Y no educarse En el sexología Como yo les estoy tratando De decir ahora Sino que En la vida Deben Deben saber señores Que la vida Tiene muchos significados Tiene bastantes wey Y por bastantes Me refiero a ninguno Y tienen que vivirlo O sea La vida no tiene significado Simplemente vivir Y ya la verga Se acabó O sea No entiendo Que quieren que les diga Wey O sea El 14 de febrero Es una pendejada Y no porque yo esté amargado Y no porque tú estés amargado Sino porque es una pinche fecha inventada Para que gastes dinero Todos piensan Que todos vivimos Para morir Es cierto Si o no Casi todos piensan lo mismo Pero lo que nadie piensa Es que todos vivimos Pero No se trata de lo que viviste Se trata de lo que viviste Digo No de que vas a morir O sea No tengo la mentiridad De que vas a morir Sino de lo que vas a hacer O sea ¿Qué vas a hacer En tu puta vida Si estás ahí Depender con el cholo Deparando morra Para esta verga Pues tienes razón Dre wey No hay que esperar a la muerte Tú rita de la muerte Y sigue tu camino O sea La vida es muy larga Y si alguien te la va a quitar Le cortamos los huevos después O sea No te suicides No andes de pinche emo castroso A ver señor pollo Ayúdame Que estos putos Se meten conmigo Y luego Pero bueno La cosa va señores De que Necesitan que alguien Les diga Las cosas Es en serio Ustedes díganme Que quieren que les diga Y yo les voy a decir Porque yo tengo Bastantes conocimientos Para poder decir Ustedes son mis discípulos Ustedes son mis discípulos Y no es porque Yo sea un pinche dios Soy una persona que sabe Ustedes son discípulos De sus maestros Ustedes son discípulos De sus padres O sea Quiero que entiendan Un discípulo Es una persona Que aprende de un sensei Y yo soy su sensei A la verga Alávenme putos Así que ¿Y quién es mi sensei? Mi sensei es el señor pollo El señor pollo Que da fe y legalidad En mis concursos Órale puto Muere En fin Cosas me han salido mal Muchas me han salido mal Y yo he aprendido De todos los errores Todos A veces vuelvo a caer Pero porque me la traen En otra bandeja Obviamente Vas a volver a caer En la misma cosa Pero volver a caer En la cosa tres veces Cuatro veces Ya es estar pendejo De plano O sea Señores Con cuidado Respeten a las mujeres Sé que están urgidos Por tener sexo Pero Si ahorras bastante dinero Te puedes comprar Dos, tres Sexo Servidoras Y te puedes ir No es que no es la misma No es la misma Tener una morra Que ames Pero es sexo Y es lo que estás buscando No estás buscando Una persona especial Si buscaras una persona especial No estuvieras buscando sexo Estuvieras buscando Una persona especial Métete a páginas de citas No sé Pero primero Conócete a ti mismo Cabrón Porque Porque hay cosas Que me dan risa Por ejemplo ¿Qué pones de ti? O sea Acerca de ti En los perfiles de amorosos No Que estoy bien mamado Y luego me tomo Me tomo fotos Sin camisa Para que vean Que estoy bien mamado Cuando no estás No tienes ni triángulos Cabrón Tienes más pinches octágonos Que círculos Cabrón Estás bien pinche gordo También pinche feo Hazte un Hazte un Hazte un Como se dice Un test de personalidad Que chingados eres ¿Quién eres cabrón? ¿Quién rayos eres? Vete al espejo Y dime ¿Quién verga eres? ¿Quién eres? Y dite todo lo que eres Lo que no eres Tus defectos Tus afectos Tus pendejadas O sea Señores Conózcanse ustedes ¿Cómo van a querer Encontrar su media naranja Si no saben Lo que están buscando? Y es que es en serio Pasa wey Pasa Pasa mucho No es que Las viejas Las viejas Las viejas Típico las viejas No es que todos los hombres Son iguales Y que a la verga Y si agarraste un pendejo Es tu culpa Si agarraste un pendejo Es porque tú eres una pendeja Y no sabes Qué buscabas No es que me trató bien Y que no sé qué A la verga Típico morra pendeja Indecisa Que le quiere echar la bronca A todos Menos a ella Porque ella es el centro Del universo Yo entiendo señores Que a veces no queremos ser Que nos debemos ser ¿Cómo se dice? No queremos ser Que nos digan nuestras verdades Pero Duele cabrón Duele que nos digan las verdades Pero nos la tienen que decir wey Si no No vamos a aprender nada Y si no aprendes nada ¿De qué? ¿De qué vale? O sea ¿De qué vale? ¡Ay mierda! Ufa madre me salvé Tienen que decirte las cosas wey Porque si no te las dicen Al final vas a valer verga Y Y está mal Señor Ay me mato Las morras llegan al tiempo Dice el rey Que ha tenido ¿Cuántas? ¿Siete? Bueno Más de diez novias Ha tenido el verga Y tiene dieciséis años Pero porque el put Siete Diecisiete años Acaba de cumplir Eh Mi hermano Dre hizo el ejemplo a seguir Y no le voy a decir Que hace o que no hace Porque no nos corresponde Lo que el haga le funciona Y lo que no No Busca estrategias wey Y no Y no estés pendejando Es algo Es algo de ley wey Es algo de ley Que cuando te gusta una morra Y te gusta en verdad Siempre va a tener Personas pretendientes wey Eso siempre es de ley Siempre es de ley Que le llueven vatos wey Y siempre va a estar celoso Y de la verga Que a veces te rindes O sea duele cabrón Duele que a la vieja Que quiere estar contigo Que quieres que esté contigo Que te la quieres escuchar Que quieres compartir tu vida con ella Tenga un putero de pendejos Atrás de ella Y luego no esté Ay es que no me puedo deceder O sea no La verga Ahora crucemos con las mujeres otra vez Mujeres Si su morro Es metrosexual Y vos es hipster Mándelo a la verga Porque por el glamour Van a dejar Van a dejar de comer O van a estar valiendo verga Y se van a hacer adictos A las pendejadas Y que fuma A la verga Mándalo Porque es pasivo Fumar Y te va a dar cáncer Lo que tú quieras Y te pega Mándalo a la verga Y échalo al bote Porque sí Ay es que lo amo Y que no A la verga Si te pegó Ya mándalo a la verga Investiga quién es Investiga quién es Búscate a alguien Que lo siga Alguien que Alguien que Desconfianza Que te diga Que cómo es él O sea Cómo es él Pero tampoco le digas Su mejor amigo Porque a la verga El mejor amigo Le va a hacer el paro Obviamente Ya saben Cómo funciona esto O sea La cosa va Señores Señoritas Que deben saber Cómo es el otro Deben saberlo Y si no saben Cómo es el otro Mucho menos van a saber Cómo eres tú O sea Así es que Verga wey Estoy a punto Llega al millón De puntos Vamos a volver a entrar Pero con otra arma O sea Señores Deben saberlo Señores Deben saberlo Quizás Quizás yo no soy La riata Quizás yo no soy La verga Pero se los voy a decir Wey Porque es mejor Que me odien a mí A que odien a sus padres O que odien a su mejor amigo Porque aquí entre nos Yo no soy nada Yo no soy nada Ustedes Pueden venir a tirarme De la madre Lo que quieran Porque son personas De internet O sea Ustedes son personas De internet Que yo no conozco Que yo no voy a conocer Y si los conozco Alguna vez Algún día Quizás algún día Me los encuentre Y podamos discutir ¿Sabes qué? ¿Qué pedo? ¿Qué te enseñé? ¿Qué no te enseñé? Y te voy a decir Verga Baja el cuchillo No wey La pistola No wey No wey No wey No me peguen esto Pero ya depende de ti Pero al final wey Todo tiene Todo tiene un porqué Por ejemplo El porqué De que esta pinche arma Te la venden Con dinero real Y está bien fea Esta pinche arma Pío No Es que atraviesa Atraviesa Zombies Wey Y que Y que es un arma Alien Wey Wey No se están dando cuenta Que es una pinche ¿Saben qué? A la verga Ahorita les voy a mostrar Cuál es esta pinche arma A la verga Nomás para que digan No wey Es que pinche Aquí está la pinche arma A la verga No sé si se habían No sé si se habrán dado cuenta No sé si se habrán dado cuenta Pero es la misma Puta Cosa Es la misma Puta Cosa Y si no me creen A la verga Les voy a dar una demostración Es la misma Pendejada Nomás que lanza Nomás que lanza Bolitas Láser Así Miren la pinche arma Miren como apunta ¿Dónde están los dedos? ¿Ya vieron los dedos? Ahí tienen los dedos Ahora cambiemos De la pinche arma Es la misma verga ¿Dónde están los dedos? ¿Dónde están los dedos? En el mismo puto lugar Dispara ráfagas Recarga Sacando un cartucho Dispara de ráfagas ¿Cómo recarga? Sacando un cartucho Es la misma Puta arma Solo que esta lanza Rachitos Láser Lanza 15 ráfagas ¿Cuántas lanzas esta? 1 2 3 4 5 6 7 Ráfagas Y recarga La verga Nomás te están vendiendo Más putas balas Tenga puto Y no No falta el pinche No wey Es que esta madre Es que esta madre Es premium wey Tenerla te hace Mejor jugador wey Es que está bien Es que está bien chila wey Es que Le estás comprando Un camuflaje A la pinche arma Así como dice mi hermano Te estás comprando Un skin wey No mames ¿Tiene la precisión De un rifle? Si Pero sigue siendo La misma mamada Te están vendiendo El remake De un arma Que ya existe Es la misma Puta arma Sin mira Disparo de la misma forma Miren Es el mismo Puto retroceso Es el mismo Retroceso No wey Es que Es que Esta pinche arma Tiene Tiene lucecitos Así que Es la misma Puta madre Es la misma Ábrete Puta Dime Vaquero Dime Vaquero Entonces Nunca falta Nunca falta Vamos a usar de ejemplo Estas dos armas Hay que usar de ejemplo Cállate Facebook Imaginemos que yo soy una morra Si Y tengo que elegir Entre dos hombres Y los dos hombres Son estos rifles Como quien dice O la pendejada que sean Metrallas o lo que sea Si Pero me entienden Ahora tengo a estos dos Son iguales Es la misma verga Es la misma chingadera Las dos hacen lo mismo Las dos matan Las dos apontan Las dos disparan Las dos recargan Igual Los dos hacen lo mismo Si Entonces son dos hombres Exactamente iguales Son iguales Pero son diferentes apariencias Son diferentes estilos Entonces mujeres Que vergas creen Que están buscando Busquen Que están buscando No Que yo estoy buscando Que lance lucecitas Sabes que Yo quiero algo más natural Y que me ayude A tener una mejor visión Así Que yo estoy buscando Algo más sencillito Y yo estoy buscando Algo que se vea bien Perrón y que A la verga Aquí está Señores Señoritas Es la misma Para los dos rangos Que estás buscando Wey Los hombres Las mujeres Es la misma Que estás buscando O sea No porque No porque el amor Verdadero No te va a llegar Como tú crees Wey Que porque la morra Te salió Toda viejita O te salió nueva O te salió viejita O te salió Remequeada O sea Señores Hay que saber Señores Amaduren un poquito El amor No lo es todo En la vida Hay cosas más importantes Como por ejemplo Derrotar a tu némesis Hacerle la vida imposible A tu némesis Matarlo Y que nada se pruebe Por ejemplo Hacerle la vida imposible A tu némesis Y Y cagarle la vida A tu némesis Estalquearlo Y luego Luego mandarle Matones a que le peguen Y luego hacer que se mude A otra casa Porque lo maltrataron Porque me pasó Wey Me pasó Me deshice de mi némesis Así Le mandé gente A golpearlo Le lancé una molotoba A su auto Y a la verga Y ya no lo volví a ver Al puto En mi puta vida Lo volví a ver Así Mira, mira, mira Cuánto tarda en morirse el puto Venga pa'ca puto Tenga el barrilazo Por negro Es que así es señores Así siempre va a ser la cosa O sea Nunca va Nunca va a faltar Nunca va a faltar Lo que no sepan que buscan ¿Por qué no pueden ¿Por qué no pueden resolver Un problema de matemáticas? Primero Porque no saben Que están buscando Segunda Porque no saben Cómo es el problema No saben O sea Y claro que no saben Es natural que no sepan Porque esta vieja Se muere de un tiro De un tiro Con una ráfaga de cuatro Pero no se muere Con las lucecitas Miren este pendejo Se muere de cuatro tiros Normales igual Y si nos traemos a otro No se muere Pero cada quien Pero cada quien a su estilo Señores Señoritas ¿Qué estás buscando En un hombre? ¿Qué están buscando En una mujer? Deben saber Pero antes de empezar A buscar Deben saber ¿Qué chingados quieren? ¿O qué están haciendo Ustedes? ¿Qué son? ¿Qué eres? ¿Eres una cantante Pop porno? ¿O eres una pinche Persona valeverga? ¿O eres una O eres un pinche Estudioso nerd? ¿O eres un gótico? ¿Eres un qué? ¿Qué eres, güey? ¿Qué eres bajo Todo ese maquillaje? ¿Qué eres bajo Todo ese Ese teatrito Que te avientas? ¿Qué eres, güey? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gustan las fresas? ¿Te gustan las dos cosas? Ábrete, negro O sea Señores ¿Qué son ustedes? Señores Valórense Yo ya sé lo que soy Y no vengo a decirles Que soy Ya bastante Con que yo lo sepa Ya con eso No me vengan Y que no Es que sí, dog Es que, es que, es que Es que sí No, güey Lo único que Lo único que me gustaría Lo único que me gustaría Saber, güey Es que alguien Del puto público Reflexionara Lo que les digo No, es que el dog Me dijo Que soy un pendejo Amá Ve y demándalo Y que no Y que la verga Que te voy a dar dislike Y que No, y que la verga ¿Sabes qué? Ya me cansé Ven pa' acá, puto ¡Ah! ¡Puey chijoto! Así se agarran los problemas Con una sierra A la verga Vamos a agarrar municiones Como pinche loco Listo Ahora vamos a tomarnos Una de estas Ábrete Pinche perro Ábrete Ábrete Puta Decepciones amorosas Y que no me regalaron Nada Y que Y no me estoy Y no estoy No estoy diciendo que No estoy diciendo que Como es Que esta es mi forma De desquitar el odio No, es que les estoy diciendo Lo que es Como digo Señores Las cosas como son Y luego A la gente que dice No, pinche loco Pinche grinch Que no le gusta Y que no Que nada más porque Sí Ya le dije señores Yo porque Deje de subir videos Porque había exámenes Porque mi mamá Me necesitaba Porque necesitaba Necesitaba estudiar Para que Porque iba A exponer la cosa Y que Tenía que estar formal Y que O sea señores A la verga Tengo bien poquita sangre Ya ni me acordaba De la sangre Vamos a curarnos Lentamente Y así como Me curo lentamente Te vas a curar tú Y de repente ¿Sabes qué? Tus amigos Te van a mandar A sacar a pasear O vas a hacer algo Y de repente Heavy machine gun Niggas Es que así es señores A la verga Me morí Falló Wey Estefi Falló El golpe Wey No chingues Wey Esto lo tengo que publicar En la biografía de Facebook Wey No mames Logro desbloqueado Wey Estefi no te pegó Con el fierro Teniéndote enfrente Pero bueno Señores Quiero que entiendan Señoritas Entiendan Hay cositas Que no vemos Pero porque no queremos Verlas Y si Y si no quieres verlas Pues no te voy a No te voy a estar criticando Al fin y al cabo La cosa es que Tú entiendas Que está bien Que está mal Deja de ser una puta Deja de ser un Don Juan Así Para los dos bandos No andes No andes de puta Abriendo las piernas Y tú No andes de No andes de puto emo O puto ema Y tú no andes de joto Buscando Ay es que nadie me quiere O de que Si mi amor Yo te amo Te amare por siempre Por ejemplo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que antes Llamarle por teléfono A la morra Que te Que te Llamabas Que decías Era un pedo Wey Le hablabas Y era su papá El que te contestaba A la verga Wey Strike two Wey Wey No chingues Ven pa' acá Puto Te voy a dar por el culo Oh si que rico Así a la verga Como debe de ser Con una sierra Así se agarran los problemas No es que la sierra Está muy fea Porque tiene gasolina Y que se gastan las balas Y a ti A mi que vergas me importa Para mi Mi arma favorita Es la motosierra Y que Eso es lo que Quería escuchar La motosierra Es mi arma De cuerpo Corpo Favorita No es que la katana Pega de un chingazo En un chingazo Y una katana Samurai Y que los doyos No se donde Del pinche Taiwandón No se que Me vale vierga La sierra Es mi gusto personal Si a ti te gusta Otra arma Debes aceptarlo Que estas buscando En un arma No que Que haga un pinche show Pues yo estoy buscando Una pinche Una pinche sierra Es lo que estoy buscando Es lo mismo Si yo decidí Casarme con una sierra Y tu decidiste Casarte con unas pinches Butterfly Estupido Yo no te voy a A decir que esta mal O esta Señor pollo Soy allina Sacó su kill El pollo Pero no señores Quiero que sepan Quiero que sepan Que Que no hay bastantes Mujeres En mi En mi Como se dice En mi canal Pero yo he visto Las estadísticas Como le digo Y yo se que hay mujeres Que miran mis videos Yo lo se Osea Youtube no es especial Para hombres Por eso debo Enfocarme en ambas partes Y yo se que si tu Eres hombre Y escuchas La version de las mujeres O si eres al revés Que eres una mujer Y escuchas la version de los hombres Sabras como funcionan Mejor las cosas Es de ley Osea Lo que es Apréndete los dos lados Aprende que Ninguno de los dos bandos Es el sexo débil Solamente son sexo Y ya La verga Y como dice el dicho Como dice el dicho Sexo Sudor Y lagrimas Como era Sexo Y lagrimas Señores Que significa eso Que significa Significa que Si vas a tener sexo Vas a fumar Y si fumas Vas a llorar Porque te va a entrar El humo a los ojos Lo se No tiene nada de sentido Lo que digo Pero algún dia Pero algún dia Les va a tocar Algún dia van a conocer Al elefante de Rosita Que les va a hablar Mientras están bien fumados Y van a decir Doc tenia razón Recuerden la frase del Doc Fumaras Mientras No Y como iba No se a la verga Pero algo les dije Y espero Y espero que reflexionen Lo que les dije A ver Que mal les puedo decir Son cosas Son cosas Sin importancia Osea Que mucha gente Toma personales Lo que tu quieras Por ejemplo Un asesino Un asesino en serie No te va a agarrar Porque tu le hayas hecho algo Sino te va a agarrar Porque te estuviste enfrente Ya A menos que sea un pinche sociópata Que le hiciste algo de bullying O algo que tenga por que matarte En mi caso Si yo fuera un sociópata Te fuera matado Si estuvieras en la primaria conmigo La primaria Fue la peor cosa Que me pudo haber pasado en la vida Y porque La tuve bifurcada O trifurcada Y si no sabes que es bifurcada Te voy a ahorrar El tiempo de Wikipedia Bifurcar Es hacerlo en dos Dos Vi Vi Dos Bifurcar Si Dos personas Dos partes Dos lo que sea Lo que paso en mi infancia Señores Es que Yo tuve bastantes Malentendidos amorosos Y por malentendidos Les digo Que Que en la primaria Fue lo peor que me pudo haber pasado Porque Me la lleve en varias escuelas En varias escuelas Y pues Es difícil Hacer amigos Es difícil Llevarte con gente Que no conoces Y luego deja tu No me cambié una vez de escuela Me cambiaron como tres veces Que yo me acuerde Me cambié esta de tres escuelas En la primaria No mamen Que clase de padres Pueden estar cambiando a su hijo Y no dejan que se desarrolle En un ambiente De De confort No es que el cambio es bueno Y que la verga Señores no mames Háganlo solamente Si Si es necesario No cambien a su hijo De escuela Nada más Porque si Ya la verga Osea su hijo Y sus amigos Tu crees que los pinches amigos Te los venden Allá en la telcel Que llegas Oh me de un amigo Si cuesta trescientos Y si No verga No Los amigos no se venden De esa forma Si te venden el amigo Kit de telcel Todo bien pinche chafa Y con contenido descargable De mil canciones De rictones Y Y en bp3 Y lo que tu quieras Y Pero al final señores Ustedes saben de lo que hablo Osea Osea Deberían pagarme Por usar publicidad A la verga Deberían Páguenme putos Telcel Páganme Te estoy haciendo publicidad Engañosa aquí Es la misma Osea Y esto que me va a dar Aumento de puntos Mira este que lindo Yo opino señores Que Que deberíamos Levantar nuestras copas Y tocar la ultima cancion Antes de que se hunda el Titanic Ay hija de puta Ya wey Que hija de puta Wey Tan a gusto que estaba Pero bueno Lo unico bueno de este video Es que llegue al millón de puntos Y si no llegue al millón de puntos Lo voy a volver a intentar A la verga Es un momento histórico Ay aquí no era Eh ¿Dónde están? Aquí no es ¡Mil puntos! Mil puntos ¡Un millón de puntos! ¡Sí! Dos de tres partes ¡Putos! ¡Ah la verga! Me siento poderoso Haber llegado al millón Tres millones de puntos Tres millones de puntos Y eso que logró Esta es una pendejada Pero nadie lo ha sacado El logro Nadie lo ha sacado Ese logro Es demasiado Es demasiado nivel Como para poderlo sacar En un día o dos O sea Es jugar Un mes O algo así Pero en horas Porque es bastante Los puntos que tienes que hacer Y ya saben que ustedes Me gustaría ser el primero Aquí en México O en Latinoamérica Que hable español Me hable verga Los gringos O los japoneses Coreanos Me gustaría a mí Ser la primera persona En sacar el logro Del gladiador Ser el primer gladiador Que hable español O sea Me encantaría Y me encantaría Por el verbo De que Tienes que dejar Tu legado Cabrón Por decir Sabes que El primero Que sacó este logro Fue este cabrón O sea Es que El que quedó En primer lugar En este torneo Fue este cabrón O sea Porque es la misma Si funciona Y nada señores Espero que les haya gustado Reflexionado Las pendejadas Que les dije Porque yo no estoy Ni seguro De que chingado Les dije A menos que Cuando vea el video Les diga O algo así Pero no lo voy a editar O sea Es que yo lo suba Y pues ni modo señores Muchas muchas gracias Y Nos vemos El El domingo Con el video Del señor pollo Y nada señores Gracias Chaito Y no sean ogros Y a la verga Todo